No conocido Es un as, es un as No conocido Es un as no conocido Y aparte Fadolón Johnny Walker Johnny Winter J.B. Y Rocío Vangel Los cuatro se gustaron Y fue su perdición Los perros le ladraban Los perros le gritaban Los perros le decían Los perros le ladraban Los perros le gritaban Ya no se estamparon No, 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 no Los perros le gritaban 你好 Los perros le까 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!